Hoy estoy muy emocionada porque estamos en Potosí, Cuna del Charango. Los festejos principales de los 50 años de fundación de la Sociedad Boliviana del Charango sean realizados aquí, en esa ciudad grandiosa del Sumacorco, que es la cuna del Charango. Estamos teniendo una experiencia única que creo que no se va a volver a repetir. Estamos celebrando 50 años las bodas de oro de la Sociedad Boliviana del Charango y estamos en esta casa tan bonita que es la Casa de Moneda y tenemos el honor de estar aquí y presentar nuestro Charango como Patrimonio Cultural Boliviano. Hermanos del Charango, felices en la cuna del Charango que es Potosí. Estos tres días que se están dando realmente muy valiosos, donde nos damos cuenta del valor grande que tiene el Charango, ya no solo en el ámbito nacional, también en el mundo. Y es un instrumento que ha trascendido fronteras, está en los mejores grupos grandes del exterior, inclusive con otros géneros de música. Eso tiene que ponernos orgullosos, saber que este instrumento nace de nuestra tierra y que se expande de esa manera, de una manera muy importante. Potosí, a partir del año 1997, ha sido declarada y se conocía como la cuna del Charango en un evento congresal llevado adelante en La Paz. Y a partir de ahí hemos llevado adelante este festival, el Potosí Cuna del Charango, ya en esta ocasión desarrollando la vigésima sexta. Ha tenido una característica distinta este evento, puesto que hemos tenido la presencia de las filiales que componen la Sociedad Boliviana del Charango, que es considerado como Patrimonio Cultural de Bolivia. La importancia es muy grande, entonces ha sido inquietud de la filial de Potosí, pues que se celebre aquí como cuna del Charango. Hemos tomado el reto de poder hacer el desafío, de poder aglutinar a la mayor cantidad de invitados, entre intérpretes y constructores. Y bueno, entonces siempre ha sido en realidad un objetivo nuestro como filial el poder hacer que se festejen los 50 años de la Sociedad Boliviana del Charango, aquí en Potosí. Generalmente nosotros invitábamos dos artistas nacionales, dos artistas internacionales y uno local, o dos, por jornada, tres jornadas. Pero ahora se ha visto por conveniente que las filiales, puesto que ellos son los agasajados, que puedan enviar a sus representantes. Cada filial va a mandar entre constructores e intérpretes. Estamos satisfechos, puesto que hemos tenido variedad, hemos tenido ballets, hemos contado con la presencia de la filial de Villa Serrano, que nos ha mostrado una danza característica que tienen allá en la región. Entonces son situaciones bastante novedosas. Totalmente satisfechos y agradecidos principalmente con todas las delegaciones que han sido parte de este evento y principalmente con la población que se ha dado cita para que pueda acompañarnos y entre todos celebrar los 50 años de la Sociedad Boliviana del Charango. Y bueno, también tenemos la exposición aquí en la Casa de Moneda. Están exponiendo maestros del Charango, constructores, luteers, que están exponiendo diferentes materiales de charango, diferentes estilos, pintura, tallado, materiales alternativos también. Este evento es demasiado importante porque la Sociedad Boliviana del Charango no solamente cumple 50 años, sino que es la institución madre, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque todos los países latinoamericanos y en el mundo entero han estado siendo parte de nuestros congresos año tras año. Es la institución más antigua del Charango en el mundo que ha reunido a los intérpretes, consultores, investigadores. Es importante la labor porque se reúne a charanguistas de toda Bolivia y también del mundo, porque en la SBC tenemos 14 filiales a nivel Bolivia y a nivel internacional son 7. Entonces somos más de 2.000 charanguistas que estamos en esta institución. Es una institución que se encarga principalmente de la defensa, promoción y difusión de este bellísimo instrumento como es el charango. Tiene el trabajo de poder impulsar y poder ir promocionando y también poder difundir a que se puedan realizar leyes en favor del charango, poder hacer acontecimientos como exposiciones, ponencias, conciertos, investigaciones que puedan de alguna manera ir fortaleciendo nuestra cultura, ir profundizando en el estudio y revalorar nuestra identidad cultural como es en este caso de Bolivia. Era el sueño de los fundadores, como era, por ejemplo, un muy amigo mío, ha sido William Ernest Centellas, el cual decía, bueno, tenemos que tener ejércitos de charanguistas en Bolivia y en el mundo. Podríamos decir que ya tenemos un buen ejército de charanguistas. Como el único fin de la promoción y la difusión del charango, y obviamente de tener una institución más seria que nos ayude a conseguir presupuestos, que nos ha ayudado a reunir mayor apoyo también del Estado y demás, o sea, que se ha convertido en una institución, digamos, seria que pueda aglutinar a todos, investigadores, constructores, intérpretes. Y bueno, mira, son 50 años ya que estamos festejando y sí ha tenido todos esos grandes logros entre congresos, encuentros, festivales. Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Surgen muchos intérpretes en diferentes sectores. Tenemos en Acacio, por Potosí, tenemos en Valle Grande, tenemos en Ayquile, en Serrano, en muchos lugares. Entonces, todos ellos han ido cultivando el charango. Y en medio de ellos nace la Sociedad Boliviana del Charango, justamente para cuidar, precautelar y para rescatar y valorar el trabajo de estos intérpretes anónimos, porque en su momento han sido anónimos, que han ido difundiendo entonces, y genera dentro los objetivos de la Sociedad Boliviana del Charango una Secretaría de Investigación, que viene desde muchos años atrás, quienes tienen la responsabilidad de rescatar toda esta trayectoria inmaterial, inmaterialia, que ha venido del charango. Yo considero que es la investigación, es un instrumento de, que es el instrumento de estudio, donde nos va a fortalecer, enraizarnos a nuestros orígenes, poder profundizar el estudio en diferentes zonas geográficas que tenemos en nuestro país, que mediante ese trabajo se va a poder difundir y fortalecer la identidad cultural. Poder revalorar a la gente y rescatar a los maestros que han estado trabajando a lo largo de años, de forma muy discreta, de forma muy sencilla, de forma tal vez incluso cerrada, y bueno, pues para mostrar la diversificación que tiene el charango. En ese sentido, estamos hablando de 1973, la inquietud de tres importantes miembros, ya son conocidos, el maestro William Centellas, Ernesto Cabur y Abdon Cameo, toman la iniciativa de convocar a gente para que puedan formar esta institución. Evidentemente, los sueños de Andrío Ceren, el hecho de tener principalmente el apoyo y respaldo para las distintas actividades que desarrollaban, porque las condiciones con seguridad de Andrío Ceren totalmente distintas a las que tenemos ahora, La música del charango no era apoyada, en ese sentido veían algún tipo de mecanismo para que pudiesen revertir este tipo de situaciones adversas, de modo que puedan tener mayor cobertura principalmente dentro de la sociedad. Recorriendo grandes distancias con sus recuas de animales, pero sin palzón de su charanguito, me refiero al aziero. La música de Andrío Ceren Después de 1973, se volvieron a reunir el maestro Centellas y el maestro Cabur, porque había fallecido ya Abdon Cameo, para realizar el segundo congreso después de 24 años de ausencia, porque ambos tenían que cumplir sus roles como artistas requeridos en el mundo entero, y no solamente fueron los congresos nacionales, sino había una nueva propuesta que era el encuentro internacional del charango. Que fue en 1997 también en la ciudad de La Paz, llegaron pues sobre todo de los países vecinos, muchos representantes, muchos de ellos han recibido títulos que otorga solamente la sociedad boliviana del charango, como es el título de charanguistas, el título de concertistas en charango, el título de maestros del charango, y después de hacer una carrera de más de 50 años, tienen el título de maestros decanos, tanto los constructores como los intérpretes. Han visto por conveniente el hecho de agruparse los intérpretes del charango, para que puedan tener una entidad sólida, para que pueda hacer gestión de forma más amplia y rápida. Lamentablemente hemos visto que cuando existe algún tipo de gestión, alguna solicitud de apoyo a autoridades, evidentemente es más atendida cuando existe algún tipo de grupo organizado. Ayquile tiene un festival del charango, ya que ha cumplido más de 35 años, si no me equivoco, y la sociedad boliviana del charango juega un papel muy importante en esto, y se ha incluido la categoría calampeo, se ha incluido, por ejemplo, que también se haga una categoría que es de los extranjeros. En esta noche, es una noche muy especial, son 50 años de la Sociedad Boliviana del Charango, y pues dentro de los fundadores está una gran personalidad, como es el maestro Ernesto Cabur. Él, bueno, el año pasado falleció, y nos ha dejado un gran legado, y esto es pues lo que este festival, nosotros como charanguistas, lo vemos a él en realidad. Y esta noche quiero comenzar mi presentación haciendo un homenaje con mucho cariño, mucho respeto, uno de los temas, el primer tema que he aprendido a tocar en charango, y que realmente ha marcado mi vida, si no hubiera sido por ese tema, quizás no fuera yo charanguista. Fiesta en el tambo y haciendo un homenaje para el maestro de maestros, Ernesto Cabur, fuerte aplauso para el maestro Cabur, que está en el cielo. ¡Fiesta en el cielo! Ernesto Cabur ha sido un creador, un hombre que ha generado cultura, y no solamente interpretando el charango. Lo tenemos a Ernesto Cabur como uno de los grandes charanguistas, fundador de la sociedad del charango, en la faceta de charanguista, en grupos musicales destacadísimos, como también como solista, quien ha dado a Bolivia y al mundo obras musicales que aún lo seguimos interpretando con realmente una magia, que él lo ha sabido colocar con un matiz propio y particular. Pero también para nosotros Ernesto Cabur ha sido uno de los grandes innovadores de la creación de instrumentos. La guitarra muyu muyu, por ejemplo, la guitarra de dos caras, el charango zampoña, etc. Entonces tiene una variedad y una imaginación que ha utilizado para innovar. Y esto ha significado que para Bolivia constituya un patrimonio. El año pasado no pudimos venir por la pandemia. Nos llegó la invitación. Ernesto decía, no importa, aunque me contagie. Quería venir. Luego nos invitaron cuando se iban a descubrir las hermosas sirenas por las que siempre peleó Ernesto, las sirenitas que están en Potosí, en San Lorenzo, en Salinas de Yocaya, que había peleado tanto porque ese templo no perdiera todas las cúpulas y se venga para abajo. No pudimos ir a venir por una caída que tuvo y lastimosamente un 6 de agosto, día de la patria, se nos fue. Él no era potosino, paseño de pura cepa, chucuta, pico verde, porque siempre andaba con su coquita, pero siempre defendió a Potosí como cuna del charango. No sería honesta si no me voy agradeciendo a los vecinos de la zona, a la Junta de Vecinos, que fácilmente no aceptan nombres, pero en esta ocasión han aceptado poner el nombre de aquello que es el orgullo de los bolivianos, la plaza del charango. Y la noticia que más nos llena es que hayan complementado con Ernesto Cabur Aramayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no solamente el charango boliviano, sino toda la cultura boliviana necesita que el gobierno le dé más atención. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que ahora, que ya sea aprobada la ley 3301, la nueva ley del charango, que es la ley complementaria de 3451, es que el Estado empiece a formar parte y empiece a apoyar, de acuerdo a la ley, al charango, que es un patrimonio cultural de Bolivia, y empiece a fomentar más las actividades charanguísticas, tanto de consultores y de intérpretes y de investigadores, porque es lo que necesitamos, apoyo del Estado, porque nosotros, como charanguistas, siempre hemos hecho un trabajo quicotesco. Hemos hecho todo con nuestros recursos, con nuestros medios, y muy poco ha puesto al Estado para poder apoyar al charango o a los charanguistas, a los constructores. El componente humano de nosotros como charanguistas está presente, pero siempre se les requiere la parte financiera, en realidad, para la promoción de esto, del charango. Entonces, actualmente tenemos un par de leyes que ayudan, en realidad, si no existirían los festivales, los congresos, coloquios de investigadores, de constructores, que se puedan hacer talleres, quizás de mejoramiento de técnicas, de barnices, de maderas, y lo mismo para investigadores. Entonces, todo eso se consigue con financiamientos. Entonces, la sociedad de Bolivia del Charango, junto con las leyes que se tienen ahora en el Estado, está llamada para poder hacer fuerza entre todos para, justamente, la promoción y la difusión del charango. Que el gobierno sí se ponga la camiseta del charango y diga, bueno, nosotros como gobierno queremos apoyar a los charanguistas, a los constructores, a los intérpretes y a los investigadores para que se lleven a cabo bastantes estudios que se tienen que hacer, mejorar y, además, difundir y defender el charango a nivel internacional. Es una identidad boliviana el charango. Entonces, yo quisiera que los charanguistas, los constructores, los investigadores, y, además, todo el público boliviano y, además, el extranjero que nos está viendo, respeten al charango como patrimonio cultural de Bolivia y, bueno, sigamos apoyando esto y que nos siga gustando el charango y, bueno, pues, a seguir el camino porque los que vienen después son los que van a seguir trabajando en estas actividades. Muchas gracias y un gusto y gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.